El tiburón blanco está en la cúspide de la cadena alimenticia en el mar, igual que otros se alimenta de los animales débiles y enfermos. Son indispensables para tener mares saludables. En Panamá, su carne es una de las más buscadas para el consumo de ceviche, también el aceite de hígado y otros productos como sus aletas. Poco a poco el tiburón está desapareciendo, causando un desequilibrio en los mares y aumentando la población de otras especies sin control. Existen muchas especies, la que está más en grave peligro en Panamá es el espirna lewini, este es el tiburón martillo. Si nosotros vamos al mercado del marisco o a los puertos de desembarque podemos ver juveniles de tiburón martillo. Los recién nacidos o juveniles alcanzan muy lenta su madurez sexual y viven en manglares donde son pescados sin haber cumplido su ciclo de reproducción. Por eso es importante, como no está prohibido en Panamá el consumo del tiburón, que nosotros los consumidores preguntemos qué especies nos están dando. Mar Viva cuenta con una lista semáforo donde en verde la lista es amplia y están todas las especies que podemos consumir. Mar Viva ha organizado degustaciones con muy buena aceptación con otras especies como son el dorado, tilapia, sierra y corvina. Ellos nos dicen que siempre y cuando el consumidor esté dispuesto a pagar por esa especie, ya sea por un ceviche dorado o de corvina, ellos lo van a dar, pero quieren que el consumidor pida esa oferta. Obviamente sale más barato la carne de tiburón que es presentado como ceviche de pescado, ya que no existe una ley de etiquetado en Panamá. Para un océano sano hay que fortalecer a las autoridades y pescadores en conocimiento, rescatar la imagen del tiburón, hacer entender a la gente que no estamos dentro de su dieta, sino que por accidente nos confunden con alimento. ¡Suscríbete al canal!